El cine y la televisión son los mejores entretenimientos que podamos tener. Muchas de sus producciones son fantásticas, sobre todo cuando concentran todos sus esfuerzos en hacer trabajos de edición y efectos especiales tan impecables. A continuación te presentamos los mejores ejemplos de esto que te estamos hablando. Vamos con el video. Número 1. Esta película fue catalogada como la mejor película del año. Y como no, si los efectos con los que cuenta, además de su banda sonora y vestuario, son sencillamente espectaculares. Si no la han visto, no esperes más en verla. Número 2. Si somos fanáticos de esta serie, sus efectos y animaciones son tan alucinantes que daríamos lo que fuera por viajar en el tiempo y vivir en la época que ahí recrean con tanta perfección. El truco del dragón está genial. Número 3. ¿Y qué nos dices de 300? Esas guerras épicas, los espacios y escenarios, lo que demuestran lo impresionante que son los efectos especiales. Número 4. Claro, ya podríamos decir que es todo un clásico, pero tampoco podemos negar que fue tan espectacular la forma en que nos hicieron aterrorizar con esta enorme bestia. Número 5. Los protagonistas no tienen habilidades sobrenaturales, pero pues con la ayuda de la computadora y los magníficos efectos hasta el aire se podría convertir en fuego. Número 6. Con tan solo ver el antes y el después de esta imagen, podrás entender de sobra lo mágico que son los efectos especiales y los programas de edición. Número 7. ¿Qué tal todo lo que hacen para darle vida a la película? Sus personajes son fantásticos, pero sus efectos especiales definitivamente son únicos. Número 8. Si creíste que los aguerridos protagonistas de verdad cruzaron esos peligrosos muros que por poco acaban con sus vidas, estabas muy equivocado, ya que todo fue gracias a la maravillosa tecnología. Número 9. ¿Qué opinas de este nuevo Superman? Sin duda es muy alucinante cómo recrean toda esta escena. Número 10. Tener el cuerpo lleno de acero e impactar a millones de espectadores también es posible con la ayuda de los efectos especiales. O si no, que lo diga el protagonista de esta película. Este fue el antes y el después de los efectos especiales. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas, comenta qué te apreció el video. Y si te gustaría que realizara una segunda parte de este video, no olvides comentarlo.